¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buen centro, muy buen centro. Y ahí creo que Javi, ahí a lo lejos... Listo para Pozuelos. Movimiento en el área. Viene Arce, mete centro. Balón arriba. De cabeza ganaba Darwin Lund. El balón se va afuera por arriba del arco de Braulio Linares en 20 de juego. Cero por cero. Sí, pero tiene que estar atento Antigua, porque ya van dos. Tiene Márquez, la tiene Arce. Recentra Arce. Balón cerrado. Tiro de esquina y mira dónde, dónde. Coquetea de Santos. Está Márquez. Yan que mete centro. Arriba. La pelota a la espalda. Le va a caer al equipo de Misco. Se va dentro de la zona. No hay nada. El árbitro dice que jueguen. Y así el partido ahora en la contra que viene el equipo de la Antigua. La tiene Alexander Robinson que arranca velocidad. Que juega con Jaime. Jaime Enrique que juega ahora para Romario. Romario que va a ganar líder de fondo. Romario que mete centro. La pelota que viene cerrándose. De cabeza. Y Romario para la zurda. Aquí está Romario. La va a pegar al arco. El guardameta. Kevin Moscoso. La pelota suelta en el camino. Y está ardón de mesa. Kevin Moscoso. Monumental en la tajara. Para evitar la caída de su arco. Doble. Doble sacada de Kevin. Primero el tiro libre. Aquí le vamos a ver. De Romario. Del ángulo. Del ángulo. Le saca el todo. Y después trata a Robinson. Le queda de Wilder. Y después le queda a Ardón. Que nuevamente le hacha. La acción que viene para el equipo de Antigua. Mete en centro. Y mira lo que estaba haciendo. La cual ahora dentro de la zona todavía la rescata Allen. Allen. Romario le pegó. Otra vez Moscoso. Otra vez el cancha. Ahora no. Se estira. De Antigua viene Romario. Mete en centro. La pelota que viene cayendo. Oca de la domina de Winter. Le va a pegar al arco. Le quedó para la zurda. Balón hacia atrás. Le va a quedar a Jaime. El balón para Checa. Y está el desvío en el camino. De esquina. Será tiro de esquina. La pelota se desvía. En Sotomayor juega rápido el equipo de Antigua. Checa que mete centro. Primer palo. El pecho y el grito que llega del cancha. Moscoso para el equipo de Antigua. Buscando ahora con Newton William. Se anticipaba de Winter. El balón hacia afuera será de meta para el equipo de Misco. Lo que te decía. Tiene que estar. Mirar Romario como cerró de izquierda al centro. Y vendrá servicio de banda. La tiene Newton Williams. El balón para Checa. La tiene Cristian Hernández que mete al centro. Primer palo. Paso saludando a todo el mundo. A la vista. Jaime Enrique. Balón para Romario. Se desprende bien Romario. Lilla de fondo. Vente. Busca pie. Antes llega Kevin Moscoso cuando anticipaba, buscaba la anticipación el panameño Newton Williams. Sí, pero ahí creo que tanto Checa como... Se va a apoyar ahora con el Checa. Ya la tiene Cristian Hernández que mete centro la pelota. Arriba. ¡Gol! 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 ¡Tito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol antigua! ¡Pase del Checa! ¡Nadie lo vio venir! Y el Tito, José Miguel Gálvez, anticipa el movimiento del canche. Llegaba al despeque ahora de Sotomayor. El balón que viene al espacio. La tiene Roque Caballero. Y atención. Se mira el equipo de Misco que busca. ¡Ya está! ¡Cierre espectacular! ¡Cierre espectacular de Ardondo! De vuelta para Alas. Jaime Enrique está habilitado. Mete centro. Balón. Arriba. La boca. ¡Newton! La boca. Checa. Checa para Tito. Tito hacia atrás. Parecía mano. Le queda el balón ahora de vuelta. La tiene Ardondo. La tiene Newton. Newton para Checa. Checa que mete. Busca pie. El corte en el camino. Y la verdad no sale. Así la saca como puede alinear. Y con el ímpetu de Misco está mucho ahí dentro del área. Es complicado. Les recordamos mañana. El que va a salir va a ser Arce. Ok. Mario Hernández Pocasán. Ya está con la pelota. La pide de Winder. El balón para de Winder. Ya está. De Winder. Ya está. De Winder. La va a pegar al arco. A larga cancha. De Winder. Y está. Busca el remate. Balón ahora. Queda para en el camino. La saca como puede el equipo de Misco. Te digo algo. Misco está para que lo noquies a Orión. Ahora, ¿no? Está. Para que lo noquies. Los brazos está abajo. Está. Busca el equipo de Antigua en su mejor momento de partido. Newton Williams. Anticipa la marca de Soto Mayor. Tocó para Tito. Tito para atrás. Moscoso. El canche otra vez. Espectacular. Para evitar la caída de su arco. Sí, estaba a punto. La jugada rápida. Tiene Romario. Romario está. Moscoso. Moscoso. Es el hombre encargado de tener con vida a Misco todavía en este partido. Y otra más. Otra más de Moscoso. La pelota que viene por izquierda. La tiene Jaime Alas. Alas que mete el centro. La pelota en la zona. Le quedó a Coca. Coca. Se toca. Claro. Romario está. La voló. La voló Romario. La mandó arriba. Le pegó abajo a la pelota. Será de meta para el equipo de Misco. Yo no sé si se tuvo miedo. Sí. El balón ahora para que venga a buscarlo Jaime Alas. Alas para el Checa. Va a ser lo último. Mete centro. Balón arriba. Ahí está la pelota hacia afuera. Señoras y señores. El tiempo reglamentario se acabó. Y a ver qué pasó aquí. Señoras y señores. Nos vamos al primer tiempo extra. Bueno. Acá viene la jugada por sector de la derecha. Busca el equipo de Misco. Ahí domina Darwin. Gregorio. Quereca ahora para Pozuelos. Pozuelos. Quereca. La pelota. Ahí está. El remate de Rosas. Que le pega así abajo. Mordido. Con el calcetín. Y el balón se va afuera. Sí. Y aquí está el Checa. Que mete centro. El balón a primer palo. Checa que deja para Alas. Y ahora que deja para el Checa. Ya la tiene Cristian Hernández. Que mete centro. Balón a la zona. Quedó suelta. Le quedó a Newton. Se barrió con todo. Te dije que trajeras poncho. Señoras y señores. Últimos 15 minutos. De Misco la tiene en corto. Y atención. Viene Rosa. Rosa que deja para Alon. Darwin. Está Darwin. Que va al suelo. Darwin todavía pedía falta. Ahí se levanta. Se lo van a molestar. Y ya está molestado. Darwin ya está molestado. Y se va a expulsar. Y se queda con uno menos el equipo. De Misco. Mira. ¿Se tira o no se tira? Sí se tira. Y se le atraviesa la pierna en medio. No se sienta por ahí. El equipo de Antigua le va a costar. La jugada filtrada por derecha la tiene Galvez. Punto a la la barrida. La valora retener la pelota. Juega para Galvez que mete centro. Balón arriba. Moscoso la soltó. Y pedía un falta a la gente de Antigua sobre Romario. Viene el canche Moscoso y gana tiempo. Y bien Moscoso. Ahí sale la suelta. ¡Nos vamos a los penales! Acá se viene Cavallo. Primer penal para Misco. ¡Gol! ¡Gol para Misco! 1-0. Cristian Hernández para el equipo de Antigua. En el primer penal. Pateado para el equipo. Panza Verde. Viene Chica. Se prepara Chica. Le pegó. ¡La voló! La mandó arriba. ¡La mandó arriba! Misco arriba. ¡Viva la serie! Sí, sí, sí. Viene a Braulio Linares. Viene Mario. Le va a pegar al arco. ¡Gol! ¡Gol del equipo de Misco! 2-0. Sí, bien. De Winder Bradley. Autoriza a Julio Luna. Viene Bradley. Viene Chucho. ¡Atajó! ¡Atajó al canche! ¡Atajó a Moscoso! 2-0. Lo sigue ganando Misco. Viene Yeshua. Toma paso. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol de Misco! Señoras y señores. 3-0. Y lo que viene a continuación. Sí, pero qué rato. Romario. Viene Romario. ¡Gol! ¡Gol del equipo de Antigua! 3-1. Sí, pero bien cobrado. Bien cobrado de Romario. Ahí se una adivina. Aquí está el momento de gloria para Allen Llanes. Viene el guatemalteco. Viene Allen. Le pegó. ¡Atuvo! ¡La estrella en el tubo! ¡Increíble fin! Primer penal fallado para el equipo. Se viene el equipo de Antigua. Viene Ardón. Le va a pegar al arco. ¡Gol! ¡Gol de Antigua! 3-2. Se anota Misco. Está en la final. ¡Suspiro! Aquí está de frente al arco. Se persigue a su derecha. Toma carrera. Viene Pozuelo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Misco! ¡Histórico Misco! Está en la gran final del clausura 2024. ¡Histórico Chapa acaricia! ¡Acaricia! ¡Su primer final! Misco es finalista de la Liga Nacional.